Duelo de pronóstico reservado fue el que se vivió en el campo de la preparatoria número uno. Productos electos Don Cruz venció a su similar Super San Antonio Faro dos goles a uno en duelo correspondiente a la jornada tres de la categoría premier de la Liga de Fútbol Benito Juárez. El compromiso se vivió a tope fue un juego de estrategias donde los aficionados que se dieron cita salieron completamente satisfechos al presenciar un partido con un alto nivel futbolístico en todas las líneas. Comenzó ganando el cuadro de San Antonio Faro, esto al minuto 38 cuando Eddie Vallejo marcó el 1 a 0 para asirse al descanso. Al 55 emparejarían por conducto de David Varela y al 85, Emid Benítez.